Y a las puertas del colegio, Nuestra Señora del Carmen, los padres y madres. La presidenta de Lampa nos cuenta cómo se vivió la jornada de ayer. Un poquito caótico, muchas llamadas de teléfono, muy estresante. Y sin tener solución y sin ver cómo salir del problema. Entonces fue por eso que la dirección del centro tomó la determinación de pedir la comida. Porque no nos mandaban a nadie de otro colegio ni nada. Iba pasando la mañana y no teníamos respuesta. Así que esa fue la decisión que se tomó, de pedir comida para los niños. Un padre se puso en contacto con los medios de comunicación y a través de eso se nos ha estado llamando. Hemos atendido a todos los medios y la verdad que sí que ayuda a que lo hayáis difundido de esa manera. Por su parte, los padres han mostrado su indignación. El proceso para cubrir las vacantes que hay sin cubrir se ha acelerado. Que no va a tardar en venir el personal del centro. Que un poco que nos tranquilicemos. Y que hoy se va a dar comida de catering ante la imposibilidad también de sacar el servicio. Y a partir de mañana, los días que haga falta, mientras que cubren el personal, según nos ha informado la dirección del centro, se va a contratar a un par de personas para la cocina a través de una empresa de catering para que haga de comer en las instalaciones del centro. El hacer ruido sirve en estos casos y la labor de Lampa ha ayudado a que se busquen soluciones rápidas por parte de la Junta. Pues, por un lado, indigna, porque el ejemplo no lo estamos dando. Porque el otro día tuvo que acudir a un centro de comida rápida para poder dar 300 menús a los niños, los usuarios del comedor. Desde luego, en los medios de comunicación, todo el rato comes cinco piezas de fruta al día, comida a ejercicio, comida saludable. Entonces, intentando meter a las familias, que somos los responsables de la alimentación de nuestros niños, una se preocupa de hacerlo y, sin embargo, en un comedor, por falta del personal, no es culpa del centro, por falta del personal de la Junta de Andalucía, por no tener los medios adecuados para sustituir las bajas, nos vemos en este plan. Un comedor que siempre ha estado muy bien valorado y que en los últimos años ha ido teniendo problemas. Cada año está yendo a menos porque hay falta de personal y, últimamente, estamos teniendo problemas con el tipo de comida, con falta de la gente, está un poquito estresado dentro del colegio porque le falta personal a la hora de llevar... Y los mismos niños te dicen que dentro están un poquito pegando gritos, que sí, esto, que lo otro, porque falta gente. Y, bueno, ahora lo último ha sido lo de los cocineros. La solución de instalar línea fría, igual que en la mayoría de los centros de Estepona, no entra dentro de las opciones, según los padres, de estos 320 alumnos que prefieren comida cocinada en el día. Se ha hecho una inversión importante y yo creo que, ya que tenemos una cocina y tenemos unas instalaciones que se pueden utilizar para dar un mejor servicio y una mejor calidad de comida a los niños, no creo que tenga sentido porque, si no lo tuviéramos, pues yo lo comprendo, pero teniéndolo... Lo que pasa es que lo que es más cómodo y más barato, pues eso es lo que viene bien ahora. Ahora ya se ha actuado. Tan solo queda esperar que en los próximos días vuelva la normalidad a este centro y que la situación se solucione lo antes posible.